hola a todos cómo están el día de hoy vamos a aprender a hacer animación 2d en blender que yo sé que es un programa principalmente para 3d pero también tiene las funciones para animar en 2d así que vayamos a aprender cómo se usa lo primero que vamos a hacer es crear un archivo en dos dimensiones para eso lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar a la hora de que se abra blender que van a ver esto vamos a seleccionar tal cual el archivo que dice 2d animation lo escogemos y ya vamos a ver el programa de esta manera cambia esta interfaz no que está especializada para 3d a esta que es de dos dimensiones con la línea del tiempo aquí abajo la pues la mesa de trabajo al centro como siempre las herramientas de este lado y lo demás sigue muy similar a como se ve en tres dimensiones simplemente cambia lo que será la línea del tiempo y la mesa de trabajo es en dos dimensiones plana no eso es lo único que cambia lo demás va a funcionar prácticamente igual que en tres dimensiones ya teniendo nuestro archivo de dos dimensiones vamos a pasar a crear nuestro personaje por eso vamos a entrar al modo de dibujo y vamos a dibujar a nuestro personaje que en este caso va a ser muy simple va a ser un círculo con cara y con pies nada más para el ejemplo de este vídeo no pero como les digo en este tutorial vamos a estar viendo la técnica de animación 2d cuadro por cuadro hay otra técnica de interpolación pero en este solo vamos a ver cuadro por cuadro esto que quiere decir que en cada uno de los cuadros vamos a tener que hacer un dibujo del movimiento de la secuencia de la animación entonces aquí estamos primero dibujando a nuestro personaje y después en cada uno de los cuadros vamos a tener que hacer este movimiento esta secuencia para que haga pues la animación tal cual de este bonito por eso lo vamos a hacer muy simple porque simplemente es un ejemplo pero aquí van viendo cómo dibujamos a nuestro personaje ahorita solamente estamos utilizando el pincel para dibujar brazos y piernas y la cara no aquí decidí cambiarle un poquito la cara va a quedar así como lo están viendo en pantalla con el rostro en el centro del círculo y ahora vamos a pasar a colorearlo para eso se colorea de una manera diferente ya lo vimos en el otro tutorial nos vamos a ir a la sección de material agregar uno nuevo y aquí vamos a tener que cambiar el color de la muestra no que se le llama estoy cambiando aquí un azulito pero estoy cometiendo un error no porque estoy cambiando el color del stroke por eso van a ver que la línea se pinta de azul hay que seleccionar en la muestra que sea field o sea relleno y vamos a hacer lo mismo vamos a cambiar al azulito y ahora sí al aplicarlo se va a rellenar de azul el personaje pero como pueden ver tapó las líneas interiores del círculo por eso tenemos que cambiar a la capa de fields de relleno y ahora sí al usar el bote de pintura se pinta la parte de abajo del círculo que es el relleno de nuestro personaje no así es como se colorea en blender les digo al principio puede parecer muy raro es algo complicado pero ya que le agarras ritmo y que ya que lo entiendes es mucho más fácil al principio cuesta trabajo colorear de esta manera es algo tedioso no estar creando las muestras pero de esta manera después van a quedar guardados tus colores y los vas a poder utilizar más rápido así es como se colorea en blender aquí le vamos a agregar algunos elementos extras pensé en agregar el cabello pero mejor le voy a poner un sombrerito de esta manera que están viendo simplemente lo dibujo con el lápiz con el pincel y después le pongo pues la parte de arriba vamos a colorear también el sombrero como ya aprendimos agarramos el bote de pintura creamos una nueva muestra le cambiamos el color de field y lo vamos a poner de un color moradito como ya estamos en la capa de field simplemente le damos clic en la figura y se va a pintar de color morado como están viendo aquí en pantalla vamos ahora sí aprender a hacer animación 2d en blender para eso vamos a cambiar primero a edit mode que es para mover para editar al personaje sin que sea dibujado no por eso vamos a agarrar edit mode y luego movimiento de posición y lo vamos a colocar en esta parte baja del escenario como que está parado en la parte de hasta abajo no después regresamos al modo de dibujo draw mode y aquí lo que vamos a hacer es cambiarnos de fotograma para animar en blender simplemente es cambiar de fotograma y luego dibujar en ese fotograma nuevo entonces aquí van a ver un ejemplo como sería cuadro por cuadro simplemente agregamos otro círculo tendremos que dibujar otra vez a nuestro personaje aquí se pone gris porque es el papel de cebolla no lo que está en el cuadro anterior es lo que se ve de color gris y tendríamos que les digo para hacer la animación dibujarlo de una manera diferente para que hiciera esta secuencia y se moviera nuestro personaje aquí van a estar viendo cómo hacemos un ejemplo muy rápido esto no va a quedar así pero es para que entiendan cómo sería si quisieran dibujar cada uno de los cuadros no te cambias un cuadro nuevo lo dibujas y se va a ver en papel de cebolla el dibujo anterior como ven aquí en pantalla que como lo pueden ver simplemente es este cambio de posición pero nosotros vamos a hacer una técnica un poquito más rápida que también va a ser cuadro por cuadro pero de una manera más veloz no por para no tener que dibujar a nuestro personaje en todos los cuadros si quieren hacer poses muy extrañas o movimientos muy bruscos si van a tener que probablemente dibujar cada uno de los cuadros pero aquí como no va a ser así vamos a duplicar las capas simplemente le damos clic ahí y después seleccionamos duplicar todas las capas y ahora en el nuevo cuadro donde estamos parados se va a ver duplicado nuestro personaje igualito que como estaba en el cuadro anterior como pueden ver aquí ahora en el cuadro 4 en el cuadro 3 que es en el que estamos ya también está nuestro personaje parado de la misma manera pero ahora lo vamos a poder editar para que haga el movimiento que queremos lo vamos a mover aquí al cuadro 10 como pueden ver podemos agarrar los fotogramas y moverlo sin ningún problema y en el cuadro 10 le vamos a cambiar los pies para que parezca que está haciendo como un impulso de salto aquí lo que vamos a hacer tal cual es dibujarle las piernas en otra posición les digo ya no vamos a tener que dibujar todo el personaje desde cero simplemente vamos a cambiar las piernas que es lo que se va a estar moviendo aquí por ejemplo le vamos a hacer las piernas un poco más flexionadas de esta manera que lo ven no es nada muy complicado y esto lo hace mucho más rápido en vez de tener que dibujar todo desde cero no simplemente copiamos la capa con dándole clic ahí duplicar capas y ya tenemos a nuestro personaje en el nuevo fotograma ahorita vamos a ir haciendo este proceso paso a paso varias veces para que lo entiendan y puedan animar sus propias personajes sus propias creaciones por ejemplo aquí nos vamos a ir al cuadro 7 vamos a darle clic ahí duplicar la capa activa el keyframe activo todas las capas y ya vamos a tener también en el cuadro 7 igual a nuestro personaje vamos a hacer el mismo proceso le borramos las piernas las cambiamos de posición y también vamos a hacer otro movimiento aquí no como el personaje va a ser este impulso de brinco lo que vamos a hacer es primero nos vamos al modo de edición cambiamos a modo edición lo seleccionamos todo y lo vamos a mover un poquito para abajo como que se está impulsando hacia abajo y también lo vamos a escalar no porque a la hora de impulsar te como que te agachas y te haces un poquito más anchito y luego brincas y te alargas entonces aquí lo que vamos a hacer es eso vamos a bajar el círculo y después también vamos a dibujar las piernas un poco más flexionadas como pueden ver aquí esto ya simplemente es que hagan este proceso muchas veces cambiando lo que tengan que cambiar en su animación pero es lo mismo no duplicar las capas de nuestro personaje y cambiar la postura la posición y el dibujo de cada cuadro para que haga el movimiento aquí ya lo tenemos más agachado y con las piernas más dobladas para el impulso del brinco pueden ver aquí cómo se va viendo la verdad es que se ve bastante bonito y ahora vamos a ir haciendo esto un poco más rápido para que vean cómo lo hacemos esta secuencia del brinco de nuestro personaje el proceso de animación para los siguientes pasos va a ser el mismo duplicar el keyframe con todas las capas mover a nuestro personaje y hacer esta secuencia de movimientos no lo único que va a cambiar es que en algunos voy a hacer un movimiento de escala también sobre el personaje le digo para que se ensanche o para que se alargue cuando va hacia abajo que sea más ancho y cuando se albrinca ya que se alargue no es lo único que va a cambiar todo lo más el mismo proceso y para duplicar keyframes movemos modificamos a nuestro personaje y pasamos al siguiente movimiento es lo único que vamos a estar haciendo así de fácil es como se anima 2d en blender obviamente mientras más complejo sea tu dibujo mientras más compleja sea tu animación más va a requerir no más tiempo va a requerir este es un ejemplo muy simple pero para que sea una idea cómo es que se anima en blender ya sus dibujos las creaciones pueden ser tan complejas como quieran vamos a ir viendo en cámara rápida cómo hago lo restante del proceso pero si tienen alguna duda comenten la acá abajo y así es como queda ya terminado nuestra animación la verdad es que se ve bastante bonita y eso que lo hicimos muy muy rápido entonces una aplicación muy buena gratuita para hacer animación 2d y listo ya sabemos hacer una animación 2d en blender utilizando la técnica de capa por capa o dibujo a dibujo vamos a ver en otro tutorial la técnica de interpolación en dos dimensiones que eso también les va a ayudar mucho pero de momento si tienen alguna duda ya saben déjenla acá abajo en la sección de comentarios y les voy a estar respondiendo a todos y como siempre si te gustó este tutorial este vídeo recuerda darle like suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo